Hola, hoy les vamos a enseñar un nuevo video haciendo slime y los únicos ingredientes que vamos a usar solamente van a ser pegamento, cola blanca al gome, que bueno, solo vale 14 limpiadas un bol, pintura, en recipiente y yo voy a usar esta fuma de afeitar esta fuma de afeitar y esta fuma vamos a echar el pegamento en el bol solamente vamos a hacer un poquito porque también quiero que en este recipiente se me haga otro slime vamos a hacer otro slime, otra mitad de slime otra mitad de slime y vamos a hacer este poquito de slime y vamos a echar pintura pintura amarilla no, pero primero le vamos a echar la espuma de afeitar solamente un poquito de espuma de afeitar luego la vamos a mover ahora si le vamos a echar colorante ahí si miran a Dilario en lo que lo vamos a mover en lo que lo voy moviendo como voy a ir moviendo y les voy a enseñar como me da y quedan entonces así lo revolví y ahí me quedó entonces como quiero que vamos a ver que color me da y si le echo un poquito de rojo ay con que la marido estaba bonito como me iba a quedar pero bueno así lo vamos a ir haciendo ya les voy a enseñar entonces ya le echo un poquito de tall y ya se está formando y ya se mira como así como anaranjado pero aquí se mira en un color neón hermoso lo vamos a hacer un poquito ay se me olvidó decirle que este es el ariel like si miran antelario, muevelo, muevelo bueno lo vamos a ir moviendo ok osea arriba la red es que es la y va quedando así hermoso ya le voy a enseñar y así es como nos quedó nuestro slime bueno esto es para todo el video adiós ok bye 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 ok ok ok